hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí estoy con otra noticia que tiene que ver con la fórmula 1 y se trata esta vez del equipo mercedes bueno como ustedes sabrán se está en duda quién va a ser cuál de sus dos pilotos va a ser el campeón de fórmula 1 este año el germano finés nico rosberg o el británico luis hamilton bueno yo creo que luis hamilton porque como ustedes sabrán él es el que más victoria ha tenido este año en la fórmula 1 y de hecho va a conseguir su segundo campeonato mundial de fórmula 1 pero nico rosberg el germano finlandés solamente ha tenido cinco victorias en la fórmula 1 y bueno se dice que esta es una rivalidad algo así como al estilo entre alan pross y airton senna de mclaren es algo así más o menos la fórmula 1 y además se dicen que mercedes está esperando a su primer campeón mundial después del del mítico piloto argentino juan manuel fangio como sabemos juan manuel fangio fue el único piloto que ha ganado con mercedes un campeonato del mundo y bueno pero en abu dhabi en la última carrera del año que como sabemos tiene doble puntuación se va a decidir todo se va a decidir quién de los dos va a ser el campeón del mundo este año y yo tengo la expectativa de que 100% sea que sea hamilton yo creo que hamilton definitivamente va a ser el campeón de fórmula 1 este año y bueno espero que mercedes le vaya bien en quien va a ser el campeón de fórmula 1 este año y buena suerte tanto para sus pilotos como para el mismo equipo y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien camifuera chao